¿Qué es el ahorro para la jubilación? El ahorro para la jubilación no es sólo el que se puede canalizar a través de las empresas. No hay que minusvalorar la importancia de lo que es el ahorro personal, lo que conocemos como el tercer pilar. Y desde luego lo que me parece un error es sacrificar un sistema en beneficio de otro. Yo creo que el desarrollo de los planes de pensiones de empleo es muy importante. Ojalá el Fondo Público de Empleo ayude a incrementar los recursos por esa vía, pero esto no puede hacerse en detrimento de lo que es el ahorro individual, que es la única posibilidad que tienen muchos profesionales y muchos autónomos en España.